Omar, inmenso refugio de seres extraordinarios. En el encontramos múltiples formas de belleza infinita. Un claro ejemplo es un fascinante hipocampo o cabalo de mar. Aparenta tan frágil, delicado e enigmático. No obstante, para os gregos e para os romanos, os cabalos de mar representaban a forza, o poder. Historias inspiradas na súa forma, esa elegante fusión entre un peixe e un cabalo. Capaces de cabalgar sobre as ondas, estas criaturas serán as encargadas de tirar do carro do Deus do mar, conhecido como Poseidón ou Neptuno. Este enigmático animal é un peixe moi peculiar. Cunha biología e un comportamento único no reino animal, xunto co seus parentes máis achegados, as non menos singulares agullas bravas e os espectaculares dragóns de mar, constituen a familia dos signátidos, palabra que significa mandíbula fusionada. Son moitas as características que fan destes pequenos animais mariños seres únicos na natureza. Os cabalos de mar non se caracterizan por ser en grandes nadadores. Movense con lentitude, elegancia e incluso ante calquera tipo de ameaza. A súa estrategia de defensa é un gano. Camúflanse para disimular a súa presenza. Por iso adoidan vivir en zonas limitadas a uns centos de metros cadrados. A reducida capacidade de natación deste espeixes debe ser a unha serie de limitacións impostas polas características das súas aletas. Carecen de aleta caudal e de aleta ventral. Así que as aletas que toman protagonismo na natación son a dorsal que os impulsa a cara diante e as pectorais para ir en cara dereita ou cara esquerda. Con todo, non son os máis lentos da familia. Os incribles dragóns de mar son os reis dos movimentos suaves e armoniosos, garantidos polas súas aletas e toda unha serie de apéndices e prolongacións dignas dun desfile de disfraces. En cambio, as pacíficas agullas bravas, que poden vivir en augas doces ou salobres, ten unha forma máis estilizada e son máis áxiles e escorregadizas. Nalgúnha especie de agulla brava existe aleta caudal o que lles proporciona unha velocidade embexada por dragóns e cabalos de mar. Ningúnha especie de signátido ten escamas. En lugar de escamas, a súa pele está recuberta dunha substancia viscosa, suave o tacto e escorregadiza. Baixo a pele agóxase unha auténtica armadura ósea, formada por multitude de pezas perfectamente ensambladas e diseñadas para realizar movimentos precisos coas diferentes partes do corpo. Esta perfecta engrenaxe foi posible que o cabalo de mar se poida suxeitar coa cola a case calquera elemento disponible. A originalidade destes animais vai máis alá. Somos únicos no reino animal que quedan preñados. Sí, son os machos, os que se encargan dos labores de crianza dos seus fillos. As femias producen os ovos que posteriormente depositan no corpo do macho. A pesar de ser unha icónada rica biodiversidade dos nosos océanos, ata hai pouco, descoñecíanse moitos aspectos destes animais. No Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, do Consello Superior de Investigacións Científicas, o grupo que coordina o doutor Miquel Planas, estuda a biología e ecología dos signátidos. Os signátidos son un grupo de peces que teñen unha característica comun, que é que han fusionado as dos mandíbulas para formar un hocico, que é como un tubo largo que funciona a modo de aspiradora para succionar o alimento con o que se nutren. Está compuesto por unhas 300 especies bastante diferentes, entre unhas e outras, que comparten ciertas características, además do hocico, como, por exemplo, o cuidado paterno, que é unha característica fundamental en este grupo e que consiste en que os machos son os que se encargan do cuidado dos huevos e dos embriones. Se han desarrollado, ao longo da evolución, unha serie de estructuras máis ou menos complexas que van desde que a hembra deposita os huevos directamente en unha especie de matriz fluida ou semipegajosa en o vientre do macho e os huevos quedan absolutamente expostos ao exterior. Nos encontramos, no outro extremo, o dos caballitos de mar, que é unha característica única en o reino animal, en os quais encontramos un saco incubador, que é un saco onde, unha vez introducidos en ele os huevos por parte da hembra, se desarrollan os futuros caballitos de mar, que é un proceso que pode durar entre dos e cuatro semanas. Entre os dos extremos nos encontramos unha situación intermedia, máis ou menos desarrollada, que está constituída por unhas láminas que recubren casi totalmente ou parcialmente a los huevos, a la masa de huevos que depositou a hembra. As diferenzas que existen entre unhas especies e outras son o resultado de procesos evolutivos. Charles Darwin dixo, desenvolveronse e estánse desenvolvendo a partir dun principio tan senxelo infinidade de formas, as máis fermosas e portentosas. Os restos fósiles permiten nos retroceder no tempo e ofrecer claridade sobre a súa evolución. Os caballos de mar viven en todos os mares do mundo. O extraño é que haxa un só lugar na Terra onde se descubriron as súas formas fósiles. Este lugar é probablemente o último onde calquera esperaría topalos. Nos alpes. Este lugar, en Tunice, é realmente um seahorso's treasure trove. Tão tantos diferentes tipos de cygnatids foram unearthedos aqui, que, baseado por eles, podemos realmente conseguir uma ideia sobre o seahorso's evolución. Este antigo comunista provavelmente se veía assim. Este era fino, aproximadamente 10 a 15 cm long, e muito piped-fix-like. Este é o primeiro espécie. Não é um seahorso. É um peip-fix-like ou um seahorso. Hippohalictis adis. Este é o único conhecido fósil formato de peip-fix-like na Terra. Este pequeno espécie, que é quase invisível para a naiketai, é o peip-fix-like, Hippotropischis franque, o único conhecido fósil de peip-fix-like na Terra. É acredito, que peip-fix-like são um dos evolutores links entre peip-fix-es e seahorso's. Um dos evolutores de peip-fix-es e seahorso's rafting dispersal, e estes fósilis aqui confirmam. Mas onde eles vêm? A nossa pesquisa mostrou que estas especies são mais similares aos extantos relativos que hoje em dia vivem nos países de Indonesia e Austrália, a região que, baseada na pesquisa genética, os biologistas consideram como o lugar de peip-fix-es. Os restos fósiles resultan moi ilustrativos, permiten establecer hipóteses da evolución, pero oxe, existen técnicas máis precisas de biología molecular e de xenética que logran profundar moito máis na orixe e na especiación dos ignatidos. Os datos genéticos han permitido establecer as relaxiones evolutivas entre toda esta diversidade, ou entre unha gran parte de toda esta diversidade de tipos de ignatidos. E assim se distinguen os ignatidos que ten a bolsa no tronco, como os nerofis, os enterurus, e os ignatidos que ten a bolsa no abdomen ou na cola, como os caballitos de mar, ou outros peces pipa. En definitiva, os datos genéticos permiten consolidar estes dois grupos como os máis divergentes evolutivamente dentro dos ignatidos. Se ha asociado a perdida de determinados genes involucrados en a mineralización dos dientes con a perdida destas estructuras en dos ignatidos. E outro rasgo moi relevante e moi único en vertebrados que é a gestación masculina destas especies, pois na evolución deste rasgo parece que hai involucrados procesos de duplicación génica e parece que ten un rol moi importante en ayudar á incubación e eclosión dos embriones dentro da bolsa masculina. A nivel global, a zona endopacífica, a zona do sur de Australia, é un centro de acumulación que, de hecho, concentra máis do 40% dos ignatidos. Isto é compatible igualmente con os procesos de diversificación mediados por corrientes marinas e con os procesos de especiación en outras zonas como, por exemplo, o área atlántica. Os mecanismos de migración e conectividade genética poden representar mecanismos de cambio genético en o espacio e no tempo. Retrocedamos no tempo uns 250 millóns de anos. Un dos feitos máis significativos foi a aparición do Océano de Tetis, que máis tarde, no Mioceno, deu lugar ao mar de Tetis, onde se formaron os fósiles máis antigos de signatidos. Hai 50 millóns de anos, produciuse un quentamento rápido do planeta que, con subidas de temperatura de ata 7 grados centígrados, permitiu manter un clima temperado e a expansión da vegetación. A separación de Australia e da Antártida fixou cambiar as correntes ecuatoriais, arrefriou as augas que separan ambos os continentes e conxelou a Antártida. En consecuencia, produciuse un arrefriamento global do planeta que favoreceu a expansión de praderías e bosques adaptados as novas temperaturas. Europa, Grenlandia e América do Norte tamén se escindiron do que se denominou continente la Eurasia. Máis tarde, no Ligoceno, hai 30 millóns de anos, desapareceu o mar de Tetis, levantaronse os Alpes e formouse o mar Mediterráneo. Ata daquela, os continentes actuais estaban en contacto o que favorecía o desplazamento de especies dunhas zonas a outras. No caso dos cabalos de mar, creese que a súa orixe foi anterior a formación do mar de Tetis e situase no Indo-Pacífico. A partir de aí, producironse básicamente tres líñas de diversificación de especies. Unha no propio Indo-Pacífico, onde se encontran as especies viventes máis antigas de cabalos de mar e que puideron alcanzar o Atlántico. Outra no Pacífico e unha terceira, difícil de establecer, pero que puido ser a orixe de especies Atlánticas logo da desaparición do mar de Tetis. A enorme diversidade reinante no Indo-Pacífico puido ser ocasionada pola creación de barreiras xeográficas como o peixe de Panamá ou o peixe do mar de Tetis, que conectaba ao Índico co Oceano Atlántico. A pesar da súa antigüidade, os ignatidos son peixes relativamente modernos. Evolucionaron moi rápidamente a partir dun devanceiro común parecido a unha gulla brava e que deu lugar a catro líñas evolutivas independentes. O primeiro gran cambio producese no Océano. Fusionanse as mandíbulas, aparece o exoesqueleto e o macho incuba os ovos pegados o corpo. 15 millóns de anos máis tarde aparece un saco incubador primitivo nos machos. Ai 40 millóns de anos, xorden os primeiros cabalos agulla pigmeos que presentan un saco incubador totalmente cerrado e cola prensil. Finalmente, no Mioceno adquiren a postura erguida. Os cabalos de mar ou hipocampus e as súas curmas as agullas bravas non están presentes só en zonas tropicais, tamén nos comprasen coa súa presenza nas costas europeas. A maioria das especies de signatio, sobre todo as máis exóticas, as máis agraciadas desde un punto de vista estético, se encuentran en a zona do Indo-Pacífico e aquí en Europa tan só tenemos dous especies de caballitos de mar, o hipocampus gutulatus e o hipocampus hipocampus e en cuanto a peces pipa tenemos pouco máis de unha docena de especies. O caballito de mar tiene un cuerpo que todo o mundo conoce con esa cabeza característica formando un ángulo recto con el cuerpo e en el caso de los machos é moi característico ver o saco incubador que tiene justo onde empieza a cola que é único no reino animal. Mientras que en os peces pipa encontramos unha forma alargada como se fuera unha anguila con unha cabeza que continua en línea recta con el cuerpo y luego encontramos distintos tipos de morfologías e características biológicas e ecológicas dependendo del tipo de especie. Hay especies que viven en la zona intermareal suelen adaptadas exclusivamente a ese tipo de ambientes muy fluctuantes y suelen vivir debajo de piedras camuflados en contacto bastante con el sedimento y por tanto eso ya nos indica que seguramente el tipo de alimento que van a encontrar en estos ambientes es muy diferente comparado con otras especies como pueden ser los signátidos del género signatus como el signatus acus o signatus tifle son especies de más profundidad que tienen un tamaño bastante considerable pudiendo llegar incluso a los 50 centímetros de longitud y que son especies muy asociadas a las praderas de fanerógamas y de otros vegetales marinos de tal modo que es en estas praderas donde encuentran alimento que suele ser el zooplankton que vive alrededor de estas plantas el proyecto hipocampus era un proyecto en el que queríamos empezar a tener información sobre cualquier aspecto relacionado con caballitos de mar fundamentalmente y en el que también tratábamos de empezar a desarrollar técnicas de cría en cautividad de estas especies El proyecto hipoparques va más allá por cuanto hemos ampliado el horizonte de especies con el que trabajamos y se estableció con el objetivo de poder estudiar cualquier especie de signátido presente fundamentalmente en dos parques nacionales marítimos españoles el de las islas atlánticas en el Atlántico y el del archipiélago de Cabrera en el Mediterráneo ¿Por qué pretendemos realizar este proyecto? Pues básicamente porque primero son un grupo de especies que prácticamente se desconoce la mayoría de aspectos ecológicos y biológicos de ellas en nuestras latitudes y en segundo lugar porque al tratarse de parques nacionales tenemos la posibilidad de poder hacer reservas en determinadas zonas con el fin de poder conservar la presencia y la biología de estas especies en el medio natural Habitan zonas poco profundas próximas a costa donde la vegetación es más intensa No nos vemos pero están ahí confiados tímidos pasan desapercibidos entre las plantas marinas de gran tamaño que les ofrecen protección y una gran cantidad de alimento Son cazadores visuais o seus pequeños hoyos móvense de xeito independiente un do outro teñen unha visión casi completado que ocorren derredor de sí A estruturado corposo con papel fundamental a hora de encontrar alimento permite desmoverse con sigilo e achegarse moito a súa presa a boca un fociño alongado en forma de tubo non tendentes en lugar de mastigar succiona con gran rapidez pero esta succión soe efectiva distancias curtas se teñen que desplazarse para conseguir alimento a preguiza gaña prefieren esperar a que pase un bocado máis fácil de capturar a súa dieta compóñena fundamentalmente pequenos crustáceos e outro zooplankto pero alguna especie pode chegar a ser caníbal e non teñen reparo en alimentarse das súas propias crías ainda que tampouco resulta tan fácil auténticas máquinas devoradoras en ocasións capturan presas tan grandes que poden chegar a traguarse vence obrigados a comer de forma constante porque o seu aparato digestivo é demasiado curto e pouco eficiente a cola prensil dos cabalos de mar favorece o agarre as estruturas vegetais algo moi importante cando se viven zonas de augas pouco profundas sometidas as correntes e as ondas costeiras A distribución e a abundancia de cabalos de mar e agullas bravas depende da existencia dun hábitat axeitado no que poidan alimentarse e pasar inadvertidos As algas e as plantas mariñas ocupan amplas extensións dos fondos superficiais poden alcanzar os 40 metros de profundidade están presentes en mares cálidos e temperados e forman as denominadas praderías mariñas Estes bosques somersidos son o berce a despensa e o refuxo de miles de especies mariñas e supóñen tamén o fogar predilecto da agulla brava e do cabalo de mar Pueden estar sobre fondos duros en los que nos encontramos generalmente como dominantes grandes algas pardas tipo laminaria tipo cistoseira macrocistis o podemos encontrar fondos que se denominan paraderas marinas en los que el sustrato base es arena y ahí dominan fanerógamas marinas con sus propias flores e frutos Estos organismos que pueden tener un metro o dos metros o fanerógamas igual medio metro generan ambientes totalmente diferentes entre las partes superiores e inferiores de la misma manera que sucede con un bosque tropical Parejo a estos bosques hay numerosos organismos que viven sobre el dosel que generan las algas o las fanerógamas lo que serían epibiontes y ahí nos encontraríamos numerosas algas laminares filamentosas nos encontraríamos numerosos animales copépodos anfípodos y esos animales son el sustento del alimento de los innátidos estos bosques es necesario tenerlos en cuenta a la hora de conservar porque son la base de todas las cadenas tróficas Os innátidos son mestres na arte da camuflaxer sí poden confundirse con medio e así defenderense de posibles predadores ainda que unha vez que os descubren pouco teñen que facer xa non hai escapatoria ou sí porque a súa armadura ósea non resulta apetitosa para calquera predador son exemplo de fidelidade e romanticismo adoidan vivir coa mesma parella toda a vida ainda que se son fieis ou non é outra historia depende da proximidade de máis femias o importante é a reproducción a súa dócil apariencia en gana na época de apareamiento a rivalidade entre machos e femias faise patente ambos os sexos compiten por aparearse recorren a forza e incluso a violencia para votar fora aos seus competidores o que se retira ao adversario comezan os achegamentos preámbulo 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 dunha fermosa danza na que ambos flotan coas colas entrelazadas polo fondo do mar o macho o macho bombea auga polo saco preparándose para recibir os ovos a parella a parella enganxase e a femi introduce o seu órgano desovador no saco do macho o entraremos ovos no saco o macho fertilizaos e protexeos físicamente entre dúas e catro semanas ata que nacen pero non ten sempre un final feliz o traspaso de ovos exixe unha coordinación perfecta e non sempre se logra menos sofisticadas as pacíficas agullas bravas móvense moito a femi persegue o macho menea o corpo e dá voltas alrededor del cando están a mesma altura enfrontados acarícianse o macho excítase unen os seus corpos e a femi deposita os opos na parte inferior do abdomen ou da cola do macho quedan aí fixados ata que emerxen os futuros peixes algo curioso é que as agullas bravas poden aparearse e incubar ovos de distintas femeas a vez machos e hembras están perfectamente sincronizados para repartirse o trabajo de la reproducción de tal modo que a hembra é capaz de producir huevos en continuo en ciclos sucesivos durante a época de reproducción esos huevos esos huevos los libera en un momento determinado en que el macho é capaz de aceptarlos la duración de la embriogénesis es decir del desarrollo de estos huevos en los machos va a prolongarse prácticamente durante el mismo tiempo que tarda la hembra en producir un nuevo lote de huevos de tal modo que cuando ésta ya tiene los huevos preparados el macho ya está en condiciones porque ha liberado los juveniles que ya han nacido los ha liberado y por tanto es capaz de aceptar otro lote de huevos por parte de la hembra esto es muy importante porque supone que los dos individuos que forman la pareja son capaces de trabajar simultáneamente en labores de reproducción es decir constituye una verdadera diferenciación y un reparto perfecto del trabajo de reproducción esto en el fondo es una eficiencia reproductiva que tienen este tipo de especies tras varias semanas de gestación chega un momento do parto o acubillo da noite a agulla brava cunha breve e violenta contracción abre o saco incubador momento no que saen ao exterior numerosas crías totalmente formadas unha cemento das crías de agullas bravas que non posúen saco incubador como o nerofis lumbriciformis é máis simple e las mesmas se abren camiño as máis atrasadas contan co axuda do pai para sair en o exterior o parto do cabalo de mar é máis longo sofre numerosas contraccións antes de dar a luz e axuda se premendo o saco para facilitar a saída das crías poden chegar a nacer ata un milleiro de pequenos cabalos de mar réplicas en miniatura dos seus pais de apenas un centímetro de longitude totalmente independentes son capaces de valerense por sí mesmos inmediatamente despois de nacer un centímetro de Son las criaturas más hermosas y fascinantes de la naturaleza, pero muchas especies están seriamente ameazadas. Hoy, su frágil y delicada figura corre grave riesgo de desaparecer los nuestros mares y océanos. Calculase que cada año más de 30 millones de cabalos de mar son arrancados do seu hábitat natural. A poboación mundial de algunas especies descendeu más de un 50%. Esta disminución atopa ser relacionada principalmente con el mercado de medicina oriental, medicina baseada en la creencia infundada de que secos en po curan diversas enfermedades. Los países orientales son los mayores importadores de caballitos de mar, en parte para la alimentación porque los comen, y en gran parte para la medicina tradicional china. A productos que vienen de caballitos de mar se atribuyen propiedades medicinales como al cuerno de rinoceronte o a otros productos de especies amenazadas. Son propiedades que no tienen ninguna base científica, son supersticiones, pero detrás de las supersticiones muchas veces hay grandes negocios. La ciencia nació para luchar contra la superstición y es una función que tenemos que seguir haciendo los científicos. La biodiversidad marina es mayor que la biodiversidad terrestre y sin embargo es muy desconocida. Aún hoy en día estamos describiendo nuevas especies de caballitos sanos. Pero estas non son as únicas ameazas as que se enfrontan. Os leitos de vegetación mariña nos que viven encontranse a un paso da civilización e isto supón que sufran o impacto da contaminación, da destrucción física do ecosistema, do furtivismo ou da pesca accidental. En general las poblaciones de signátidos están en franco declive porque cada vez son menos abundantes tanto peces pipa como caballitos de mar. Quedan restringidos a zonas en las que pues las pesquerías agresivas no son capaces de llegar. Hay sistemas de pesca como son los butrones de la anguila, que es una pesquería que hay en el interior de la Ría de Vigo, en la de San Simón, que es perfectamente compatible con la viabilidad de las poblaciones de signátidos de peces pipa y caballitos de mar. Otros tipos de pesca, las ganchas, lo que son los rastros de la almeja, es totalmente incompatible porque son destructivos hasta del hábitat en el que viven estas especies. Entonces evidentemente hay que reservar zonas en las que no se pueda utilizar este tipo de artes de pesca o es hacer la extracción de otra manera que no signifique una destrucción de estos hábitats. No simplemente para los signátidos, son para especies comerciales con mucho interés comercial como son el choco y que cohabitan con los signátidos. Son especies centinela que nos indican la salud del ecosistema. Si las poblaciones están en declive es porque hay agresiones, porque hay contaminación, incluso por temas de cambio climático que a lo mejor están forzando el desplazamiento de estas especies a ocupar otros nichos ecológicos o desaparecer. Dentro do Parque Nacional do Arquipélago de Cabrera, o Instituto Mediterráneo de Estudos Avanzados realiza censos visuais e mostraxes con técnicas non invasivas das praderías mariñas que albergan poboacións designátidos. Tanto los caballitos de mar como los peces pipa, uno de sus hábitats fundamentales donde ellos viven son las praderías de los predadores marinos. Son el lugar donde viven, donde se alimentan, donde se refugian de los predadores. Es muy característico de los signátidos que tienen un cuerpo y una coloración que les permite camuflarse con el entorno. En el caso de los peces pipa, muchos de ellos su cuerpo es como si fuera una hoja de una fanerógama marina. Entonces, es muy difícil de verlos entre las hojas y, de hecho, por su forma de moverse y de comportarse, se camuflan perfectamente. Entonces, es un hábitat fundamental para ellos. Si desaparecen las praderas, desaparece el hábitat donde ellos pueden vivir, sobrevivir. Uno de los factores principales de pérdida de praderas son las perturbaciones mecánicas, actividades humanas que causan un daño físico en las praderas porque arrancan plantas o matan plantas, como son todas las construcciones costeras, la pesca de arrastre o, por ejemplo, puede ser también el fondeo de embarcaciones. Hay especies que crecen rápidamente o que se reproducen, que producen flores, frutos y semillas se producen mucho. Entonces, tiene una capacidad natural de recuperación mayor. Pero, por ejemplo, en el caso de Posidonia oceánica, es una especie que crece muy lentamente y se reproduce también de forma irregular y escasa en relación al número de plantas que hay. Entonces, su capacidad de recolonización y de recuperación natural frente a estas perturbaciones es muy baja. Por la importancia que tienen, por todas las funciones que realizan ecológicas, es por mantener la diversidad de los ecosistemas, del sistema costero, por atenuar la energía del oleaje, por contribuir a mantener la calidad de las aguas. Por todas estas funciones, debemos intentar cambiar la forma en cómo nos comportamos con la naturaleza, cómo interactuamos con la naturaleza, de una forma que no cambie las condiciones ambientales que necesitan estas plantas para vivir. La superficie protegida en el mar sigue siendo mucho más baja que en tierra. En tierra se calcula que un 10% de la superficie está protegida y en el mar es aún el 1%. Las reservas marinas son muy importantes para la conservación de la biodiversidad y son muy importantes también para la conservación de los recursos pesqueros. Se prevé que si no hay medidas correctivas, en el año 2100, el 50% de las especies marinas estarán al borde de la extinción. Por eso es tan importante implementar medidas de conservación marina. El trabajo de los investigadores es fundamental para conocer la vida de estos animales en estado salvaje. La investigación contribuye en gran medida a conservación de estas especies mediante o desenvolvemento de técnicas de cría en catividade. Adquirir información de la biología y de la ecología de estas especies en el medio natural es complicado, no siempre es posible. Por lo tanto, el hecho de poder mantener sistemas de cultivo con unas condiciones adecuadas para nuestros intereses científicos, lo que nos permite es precisamente poder hacer simulaciones in situ en estructuras experimentales de tal modo que podamos atender a los objetivos que nosotros pretendemos estudiar. Cuando nosotros disponemos de una herramienta para poderlas reproducir en cautividad, lo que estamos fomentando es un aprovisionamiento de individuos que sean susceptibles en su momento para poder repoblar o reintroducir la especie en zonas donde o bien ha desaparecido o bien realmente tiene problemas serios de conservación. Cualquier gestión de conservación de un espacio natural exige, en primer lugar, un conocimiento de la especie de la que se trata. Un científico es capaz o debería ser capaz, si pretende conservar una especie determinada, de adquirir los conocimientos suficientes para poder utilizarlos posteriormente en la administración o en distintos sectores y poder desarrollar planes de conservación. Optimizar un programa de cría que tenga como objetivo, desde la genética, preservar la diversidad genética, esa materia prima que garantiza el potencial evolutivo de las poblaciones, preservar, mantener la diversidad genética en cautividad y evitar los efectos negativos de la consanguinidad, del apareamiento entre paréntesis. Complementan al objetivo principal de un programa conservacionista que debería ser mantener las poblaciones salvajes in situ. El problema es que cuando las poblaciones están muy amenazadas, los proyectos en situ, en cautividad pueden ayudar a conocer la especie, entender sus mecanismos de reproducción y utilizarlos como complemento en la suplementación de las poblaciones salvajes si llega al caso en que haya problemas de riesgo extremo de persistencia o pervivencia a estas poblaciones. Na actualidade, a producción ou cría en cautividad destas especies ainda está a pouco desenvolvida, pero xa supón unha fonte de exemplares moi interesante para diversas actividades, como a investigación ou o reforzamento de poboacións salvaxes no medio mariño. O conhecemento das características biolóxicas das especies é esencial para establecer as mellores condicións de cultivo. O Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo é pioneiro na cría en cautividade de cabalos de mar europeos. Son especies completamente desconocidas en lo que se refiere a cultivo, sobre todo. Muy poca gente ou nadie trabaja con animales parecidos a estos y nadie trabaja con estas especies concretas. Entonces, todo lo que hacemos es nuevo. Vimos que las primeras camadas que producíamos eran de muy mala calidad y eso era consecuencia de que el alimento no era el adecuado. Tuvimos que hacer analíticas para ver cuáles eran las necesidades hasta que vimos con un alimento de calidad que nos permitió obtener respuestas viables. Las crías solo admiten alimento vivo, entonces eso nos obliga a cultivar zooplankton en todas las fases. El cultivo lo podemos dividir en dos fases. Por una parte tenemos a los reproductores que tienen que estar cómodos y sin estrés para reproducirse. La reproducción es lo primero que elimina a un pez cuando está en mal estado. El cultivo de las crías lo realizamos en otros tanques completamente diferentes porque las necesidades que tienen de circulación de agua y alimentos son muy diferentes. El objetivo de la cría en cautividad es que sirva como herramienta para gestionar poblaciones naturales de especies que están en regresión. Por ejemplo, va haciendo reforzamiento de poblaciones salvajes, reintroduciendo animales criados en cautividad, seleccionados previamente genéticamente en función de las características que tienen que tener para esa zona concreta y soltándolos después en el mar. Por otra parte está el mercado de la acuariofilia. Trabajamos con especies que son comerciales, que se capturan del medio natural y que se comercializan a lo largo de todo el mundo. Entonces, la cría en cautividad es una herramienta muy buena para evitar que se esquilmen las poblaciones naturales. A investigación, a conservación dos ecosistemas mariños y a protección de la biodiversidad de que albergan son de vital importancia, porque o mar es o elemento clave para un oso futuro. Los ignátidos son interesantes no solo para un biólogo, para un científico, sino que además, por esa estructura tan compleja, pero también ensamblada de multitud de partes esqueléticas que conforman su cuerpo, se presta para aplicaciones que uno realmente nunca hubiera imaginado. Una de ellas, me parece una aportación fantástica, es su aplicación en el mundo de la robótica, o incluso para el desarrollo de productos que puedan servir como estructuras ortopédicas. Y en este sentido, pues se ha estudiado muy bien todo lo que es el ensamblaje de las distintas piezas de la columna vertebral de los caballitos de mar y también de los peces pipa, para el desarrollo de prótesis que permiten una movilidad mucho mejor incluso que si hubieran sido desarrolladas mediante un diseño humano. El mar es un bien común, entonces que es importante que esté en buenas condiciones para que la gente que viene a bucear pueda observar estos animales, que en principio no tienen valor comercial como comestible, pero sí tienen un valor comercial de cara al turismo. La biodiversidad no nos pertenece, sino que nosotros formamos parte de ella. Si desaparece una especie, no solo perdemos el conocimiento sobre esa especie, sino perdemos conocimiento sobre la evolución y sobre otras especies. Es como si de una novela perdiéramos un capítulo, podemos no entender la historia completa. Las especies, todas las especies que hay, son un pool genético como un conjunto de oportunidades que la biosfera tiene para afrontar el futuro. Si perdemos especies, perdemos cartas para jugar en el futuro. Capacidad de responder a retos que se nos plantean. La sociedad suele buscar otra serie de ventajas económicas en detrimento del medio marín. Lo que hay que tener claro y concienciar a la sociedad es que el medio marín es un patrimonio a conservar, que es la herencia de las generaciones futuras. Para el caballito y hocico largo que tenemos en las costas españolas atlánticas, Hipocampus Hipulatus, pueden existir diferentes poblaciones genéticamente diferenciadas para la misma especie. Tal vez en un ambiente, hábitat, escenario ambiental futuro, una de las poblaciones diferenciadas sea la que realmente sea adaptada para poder persistir y sobrevivir en esa nueva condición. No hay que esperar a que la situación haya pasado de cierto punto crítico para desarrollar planes de conservación para estas especies, sino que, como muchas veces no sucede, hay que actuar al revés. Es decir, lo que hay que hacer es sentar las bases de subconservación antes de que estemos en un punto de regresión sin retorno. Fixa tu mirada no mar. Siente, respira. El proporcionanos a metade do oxígeno que respiramos. Diante dos nosos hoyos, sumergidas, existen ciudades invisibles donde todo e vida en movimiento, donde las lendas cobran vida y realidad se convierte en fábula. Desconhecidos mundos, desconhecidas historias, son custodiadas por un celoso e indefenso mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!